A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Y comenzamos con el desarrollo de las informaciones aquí en Bolivia Web TV. El informe epidemiodológico muestra que se contaron 98 confirmados, de los cuales hay dos decesos en Santa Cruz, 21 positivos y dos muertos en Beni, cinco en La Paz y un muerto en Oruro. Los demás departamentos no notificaron nuevos casos en la presente jornada, en la jornada dominical. En el Beni se detectó el primer caso positivo en la población de Guayaramerín, donde las autoridades están analizando las medidas a tomar para evitar la expansión de la enfermedad. Hasta este domingo, en total hay 904 casos confirmados en el departamento de Santa Cruz, 241 casos en La Paz, 212 casos en Beni, 111 casos en Oruro, 81 casos en Cochabamba, 26 en Potosí, 12 en Pando, 4 en Chuquisaca y 3 casos en Tarija. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. Impuestos Nacionales abre sus oficinas en todo el país, con restricciones en algunos distritos. El servicio de Impuestos Nacionales reanudará a partir del 4 de mayo el trabajo en oficina y la atención directa al contribuyente en sus oficinas de todo el país, con restricciones en distintos departamentos. La entidad recaudadora dispuso la apertura de la oficina central de la zona de Los Pinos, en la ciudad de La Paz, así como las agencias distritales, gerencias de grandes contribuyentes, Graco, agencias distritales y agencias tributarias. En la gerencia distrital de Pando, por decisión de autoridades regionales, solo se atenderá los lunes, miércoles y viernes. En las grandes o en las gerencias distritales de Oruro y Beni y la agencia tributaria de la Guardia, en el departamento de Santa Cruz, se reanudará la atención directa recién el lunes 11 de mayo. Queridos amigos, tenemos que seguir informándoles a todos ustedes a través de www.boliviawebtv.tv. Y se propuso octubre para realizar las elecciones presidenciales y solo queda el Tribunal Constitucional para revertir la ley. El plazo que expuso el Tribunal Supremo Electoral para aplazar las elecciones no fue el único. Incluso la senadora Mirta Arce, de Unidad Demócrata, propuso que el plazo sea hasta octubre. Las observaciones que tienen abogados y activistas quedaron desvirtuadas por los mismos senadores de ambos bandos. Yo incluso planteaba que el plazo sea octubre, porque me parece que hasta ahí la situación podrá volver a cierta normalidad. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral pidió otros 120 días y el MAS decidió recortar a 90 días de plazo, dijo la senadora Tarijeña. El MAS apresuró la sanción de la ley de postergación de elecciones desde el miércoles, cuando diputados aprobaron el proyecto de ley. El jueves 30 de abril el Senado sesionó y el documento fue tratado de inmediato. Fue sancionado y remitido las 21 horas de ese mismo día y después de recibir las observaciones del Ejecutivo, decidieron rechazar las mismas y la presidenta de la Asamblea Evacopa promulgó la ley. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hay más información. El gobierno indaga si funcionario retirado por tener antecedentes de narcotráfico fue condenado. Es malo tratar de condenar y matar en vida a la gente. Si una persona ha tenido problemas con el narcotráfico y ha pagado con la sociedad, tiene derecho a trabajar. Por supuesto que no en el Estado, porque hay que guardar ciertas formas, señaló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Murillo indicó que se indaga si esta persona tiene condena por narcotráfico. Reiteró que existe una investigación sobre el caso, porque cuando presentó su registro judicial de antecedentes penales, REJAP, sin que vote ninguna alerta y que tampoco estaba en la lista de buscados de Interpol. El jueves, el ministro señaló que el aludido que responde a las siglas FGAP había sido recomendado por un alto cruceño. Y a raíz de ello, voces como la del candidato presidencial Luis Fernando Camacho, a través de su cuenta de Facebook, han pedido que el gobierno revele el nombre de quien recomendó al sujeto en cuestión. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. Y gobiernos municipales deben presentar hasta el jueves la categoría de riesgo para definir el tipo de cuarentena que llevarán adelante después del 10 de mayo. El ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, recordó que el plazo para presentar las categorías de riesgo de contagio de coronavirus por municipios es hasta este jueves 7 de mayo. Cada alcaldía, en conjunto con el Servicio Departamental de Salud, deben realizar un análisis sanitario y enviarlo al Ministerio de Salud. Una vez que esa entidad dé el visto bueno, se determinará la modalidad de contagio o de confinamiento definido en tres categorías según el riesgo de contagio del COVID-19. El 29 de abril, la Presidente Transitoria, Yanine Áñez, indicó que a partir del 11 de mayo, en algunos lugares habrá cuarentena dinámica en tres niveles. Riesgo alto, donde las medidas de confinamiento se mantienen igual que ahora. Riesgo medio, donde se puede trabajar por seis horas y salir con restricciones. Y riesgo moderado, la categoría menos rígida en la que se puede trabajar por ocho horas y salir con restricciones. Queridos amigos, ¿qué les parece si ahora nos ocupamos del desarrollo local de las informaciones? Y ya en el ámbito local de las noticias, hablamos de la cuarentena y la expansión del coronavirus. Precisamente en plena cuarentena, hubo una fiesta por el primero de mayo en Montero. El secretario de Salud de la Gobernación Cruceña, Óscar Urenda, informó que ayer sábado hubo una fiesta por el primero de mayo en Montero, uno de los municipios más golpeados por el coronavirus en el país. Ayer hubo una fiesta. Festejaron el primero de mayo en un barrio y la gente estaba en la calle festejando, manifestó a tiempo de dar el informe diario de casos. Justamente en Montero se identificaron 21 casos nuevos de infectados y a escala departamental 98. Urenda recordó el caso de una mujer con el virus que organizó una fiesta de cumpleaños en la que se contagió un grupo de cuatro a cinco personas. No perdamos el control, seamos conscientes. El 90% de la población ha hecho un sacrificio enorme por impedir que crezca la enfermedad y tenemos un 10% que está haciendo lo que le da la gana y nos va a enfermar a todos. Eso no es posible, manifestó la autoridad. Queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, para el equipo de producción de BoliviaWebTV es siempre un placer mantenerles informados y al tanto de lo que sucede en nuestro país. Un amigo y servidor se despide de todos ustedes y por supuesto les pedimos que nos dejen sus comentarios y sugerencias aquí abajo. Feliz resto de jornada para todos. BoliviaWebTV presentó Bolivia News. BoliviaWebTV.